Hola amigos de Carburando, espero que hayan disfrutado de la carrera. Para mí fue una carrera muy peleada de principio a fin, peleando siempre ahí los primeros lugares. En la parte final venía tirando junto a Fawku para intentar definirlo en la última vuelta. Dos vueltas, tres antes, empecé a notar que el auto dejó de frenar, cada vez frenaba más lejos y cada vez frenaba menos. Hasta que, bueno, después de inclusive durante esas vueltas empujarlo a Fawku porque no podía parar el auto, lo terminé chocando hasta cuando se me rompieron los frenos. No entendía en el momento que estaba pasando, después cuando ofrecí escape veo que los discos estaban naranja y ahí entendí que por ir tanto tiempo en succión se me sobrecalentaron los frenos y se rompieron. Así que no lo sabía, un imprevisto para esta carrera me dejó fuera de la misma, pero lo importante es que estuvo divertida, que ustedes la pudieron disfrutar seguramente porque como era de esperar, ¿no? Fue muy peleada en Rafaela con Chicanas y espero que se haya divertido. Felicitar a Franco, Girolami, al podio también y nos vemos la próxima. Hermosa carrera, súper entretenida. Largué en el puesto 7, fui avanzando, promediando la carrera quedamos lejos de los tres primeros con Guido Moggia y con Bernie Schaber y la estrategia era ir, no empujándolo, pero tratando de ir cerca de Guido. Para que podamos acortar esa distancia que nos habían establecido los tres primeros y lo pudimos conseguir en función de la pelea entre ellos y el girar rápido entre nosotros. Llegamos a la cola de ese trío y a partir de ahí, bueno, ya cada cual iba en busca de su carrera. Y bueno, así pude hacer, ir avanzando, aprovechando algunos toques que sucedieron adelante y definir la carrera con Agus y con Guido. Y bueno, lamentablemente tuvo un calentamiento de frenos Agustín, como lo contó ahí mientras estábamos corriendo. Y eso termina perjudicándonos con este toque, pero la carrera fue súper entretenida. Cuando quedé en el puesto 5, me hice la última vuelta, vi que los cuatro primeros iban encerrados en cuatro décimas. Y estaba esperando un toque entre ellos para poder avanzar algún puestito, pero bueno, no fue así. Y lo bueno es que creo que la gente se pudo divertir y se brindó un lindo espectáculo para que, bueno, pasemos esta cuarentena de la mejor manera. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y ojalá que sea un muy lindo campeonato de las estrellas en esta tercera edición. Y bueno, nos reencontramos el domingo que viene en la próxima carrera. Fuerte abrazo para todos.